El sabroso chicharrón que provee en Bayamón, ay que rico, el chicharrón Si vas por la militar, encuentras la lechonera, allí cocinan de vera, se llama Mayor Martel El sabroso chicharrón que provee en Bayamón, ay que rico, el chicharrón El sabroso chicharrón que provee en Bayamón, ay que rico, el chicharrón No encontrarás otra igual en todito Bayamón y también podrás probar el sabroso chicharrón El sabroso chicharrón que provee en Bayamón, ay que rico, el chicharrón El sabroso chicharrón que provee en Bayamón, ay que rico, el chicharrón En Bayamón, el chicharrón, el chicharrón, el chicharrón, el platanito El chicharrón, el chicharrón, el chicharrón El chicharrón El chicharrón, el chicharrón El chicharrón, el chicharrón El chicharrón, el chicharrón El chicharrón, el chicharrón Gracias por ver el video.